Pues de momento fantástico. Ah, este año sí. Pues me encanta porque yo soy muy rojera, entonces disfruto mucho. No tengo favoritos, tengo muchos. Este y Maná, adoro a Macaco y adoro a Maná. Los dos. Mi casa, es mi casa. Estoy todo el día allí, compro todo, todo lo del supermercado, perfumería, ropa. Es mi sitio. Yo siempre digo que cuando hay un corte inglés, en la ciudad donde hay un corte inglés, estoy en casa. Nunca pienso que nada me puede pasar. Porque voy allí y siempre encuentro que me arropan. Por ti, por arriba. ¿Cómo se siente en este espacio aquí el corte inglés? Súper bien. Y escuchando a Macaco de fondo, todavía mejor. Está ideal. El Rock in Rio de este año, pues como todos los años, es una maravilla, da gusto. ¿La mineral que viene? No, 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 ya estoy aquí invitado por el corte inglés, estuve ya el año pasado también. Y es una maravilla. Y aparte hoy, mira, si es que, Macaco, qué maravilla, ya da un buen rollito solo escucharle. Y estamos esperando a Lenny Kravitz, luego viene Maná, encantado de la vida. Y luego espero venir también a ver a los Red Hot Chili Peppers. Bueno, maravilloso, hay un grandísimo cartel este año, como todos los años. ¿Que vaya a tocar hoy o qué? Que vaya a tocar hoy. A mí me gusta mucho Maná, me gusta, tengo muchas ganas de ver a él. Yo aporreo la batería. Entonces tengo muchas ganas de ver al animal, al de Maná. Pero Lenny Kravitz, vamos, seguro que va a ser una delicia escucharle. ¿Qué pasaron ustedes en el corte inglés? ¿El corte inglés? Bueno, el corte inglés es una institución. Yo me he criado al lado de un corte inglés, lo he visto nacer, el de castellana. Yo jugaba con lo que yo era de arena, imagínate, yo que ya soy muy mayor, las ganitas son mías. Y el corte inglés, pues bueno, así es una de las empresas insignias de este país. Se está muy a gusto y como todos los años nos tratan de maravillas, se está muy a gusto y muy bien. Muy buena gente, con un chill out muy agradable. Por supuesto, que no se olviden de mí ningún año. Gracias. Té, té. Ahí, ahí, ahí. Para mí es mejor, porque es el primer año que vengo. Todos los años he tenido una gran curiosidad por venir a experimentarlo y a vivirlo, porque me lo han contado. Y quería vivirlo este año, este año he podido. Y la verdad que acabo de aterrizar y estoy muy emocionada. Porque creo que podemos presumir de un gran montaje y sobre todo de muy bien córner, muy bien coordinado todo. Muy fácil de llegar, mucha atención por parte del equipo de producción y dispuesta a disfrutar de todo lo que vea, lo que escuche, de la gente. Me da igual, o sea, realmente no vengo con preferencias ni expectativas. Vengo a recibirlo todo y a gozarlo. Bueno, me parece, me ha llamado la atención porque la verdad que pocos fotocalls he visto como este. Absolutamente chocante, sorprendente, me ha gustado mucho. Está muy bien montado, muy veraniego, muy fresquito. Me suena de algo. Dame pistas. Un libro, una película. Yo tengo la de casa en Pozuelo. Bueno, yo creo que ya es algo que forma parte de la familia, ¿no? El corte inglés es algo que siempre está y que nunca te falla. Es como, es que queda bien, ¿verdad? ¿Te lo permitirías a la niña? Si pudiera, sí. Y solamente acabo de llegar. Imagínate al final, cuando me vayas de aquí, me imagino que me quedarán más ganas. Merece la pena, merece la pena venir, vivirlo, como amante de la música y como profesional. De nada.